¿Cuál es el informe del gobernador? Bueno, pues fue realmente un informe muy correspondiente a la obra que se ha venido realizando por parte del gobernador, donde nota que efectivamente hemos tenido logros significativos en el estado de Chihuahua en todos los rubros, independientemente de los problemas, independientemente de las cosas que no se han resuelto, pero vemos que hay voluntad, que hay acciones que de alguna manera nos dan mejores condiciones. En lo que tiene que ver con la labor educativa, nosotros nos hubiera pensado más que se considerara que se le diera una importancia más a lo que tiene que ver con la alianza con la sociedad educativa. Pero creo que, bueno, estamos en el camino y el compromiso del magisterio es procurar una educación de calidad en beneficio de los niños, de las niñas y de Chihuahua. ¿Qué es lo que faltaría entonces en materia educativa para este año, el próximo año? Habría que darle seguimiento a lo que tiene que ver con la salud de los niños y las niñas, el acondicionamiento de las escuelas, de las nuevas tecnologías, el idioma inglés que estamos organizando, que conlleva la alianza. En fin, una serie de acciones que de alguna manera nos pueden hacer más competitivos, estar mejor preparados en las nuevas condiciones que viven los niños.